Ushuaia, durante tres intensos días de adiestramiento y condiciones meteorológicas adversas, se realizó el ejercicio Vieraquen. Formaron parte del ejercicio binacional la Agrupación Lanchas Rápidas, dependiente del Área Naval Austral de la Armada Argentina y el Distrito Naval Vigl, dependiente de la tercera zona naval de la Armada de Chile. Por parte de la Armada Argentina participaron la Lancha Rápida, Ara Indómita y las Lanchas Patrulleras Ara Barranqueras y Ara Varadero, dependientes de la Agrupación Lanchas Rápidas del Área Naval Austral. Mientras que las unidades chilenas fueron las Patrulleras de Servicios Generales Arch y Sasa, Seabald y la Lancha de Servicios Generales Alac-Calufe, pertenecientes al Distrito Naval Vigl, además del destacamento aeronaval Puerto Williams. Entre las diversas tareas que se realizaron figuran prácticas en emergencias de búsqueda y rescate marítimo, contención de contaminación con barrera y buceo combinado diurno y nocturno. En los siguientes días se llevaron a cabo navegaciones por aguas restringidas, maniobras de remolque y amadrinamiento, comunicación y pasajes al habla. También se realizó una evacuación médica aérea con un helicóptero de la Armada chilena y ejercicios de lucha contra incendio en las unidades de superficie. Para finalizar, las unidades navales efectuaron diversas formaciones durante su navegación a Ushuaia, donde se realizó la reunión crítica final y la firma de actas del ejercicio. ¡Gracias!